Jimena Navarrete anuncia que está embarazada de su tercer bebé. Buenas y tiernas noticias para los seguidores de Jimena Navarrete. La modelo, empresaria y reina de belleza ha revelado que está en espera de su tercer hijo, al lado de su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares. Esto mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La Miss Universo dio a conocer con un tierno video que en este 2025 le dará la bienvenida a su tercer hijo. Esto con una linda postal desde la playa en la que aparece al lado de su esposo y sus otros dos pequeños. Uno más para adorar, el amor se multiplica, compartió la reina de belleza en la más reciente publicación. Luego de dar a conocer la noticia, de inmediato se viralizó generando comentarios positivos hacia su familia. Jimena Navarrete habló de la faceta como madre y su vida profesional, abriendo su casa para dar todos los detalles de su más reciente embarazo. ¡Suscríbete al canal! Un año después de haberse casado, anunció que llegaba su primer bebé. En el 2021 nació Jimena, su hija, y un año más tarde la modelo volvió a embarazarse. Así que en el 2023 nació Juan Carlos, su segundo hijo. Ahora la pareja le dará la bienvenida a su tercer hijo, juntos este 2025. Pero aún no hay más detalles al respecto. ¿Tú qué le dirías en este momento tan bello a Jimena Navarrete? Luego de dar a conocer que recibirá en este 2025 a su tercer bebé, Muchos de sus fans inmediatamente le dejaron bendiciones para su nuevo bebé, deseándole también muchas felicidades por el nuevo integrante a la familia. Otro tanto de los fans también han mencionado que Jimena Navarrete tendrá un aproximado de tres o cuatro meses de embarazo, Pero más adelante nos estarán dando más detalles acerca de su embarazo. Te invito a que dejes tu comentario y tu like, recuerda que este es muy importante. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. Gracias. Gracias.